Va a venir el centro por parte de Miramar, Misiones, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres dentro del área. En búsqueda, el cabezazo aparece Alejandro González y el peludo de Milano Álvarez como principales estandartes de Miramar para tratar de ganar esta pelota por arriba. Va a venir el centro, Rectorio por parte de Miramar, se defiende Villavista. La pelota se cierra, va Olímpico, toca el medio de Denis Olivera. Y no apareció nadie para empujarla, era prácticamente una mezcla entre el gol Olímpico y lo que pudo hacer Denis Olivera sobre el segundo palo. Acá pelea Rigoletto, le queda a Ayrton Castro, tocó para que aparezca el colombiano, Yepes, domina, Yepes, engancha el águila, el centro para Lombardi, cabezazo de Denis Olivera. ¡Gol! ¡Gol! De Miramar, Misiones de Denis Olivera. Miramar golpeaba la puerta sobre el área del equipo de Villavista una y otra vez. No se cansaba de ser protagonista hasta que llegó la oportunidad de mandarla a guardar y de esta manera el Cebrita. Y de esta manera Miramar, Misiones se encuentra el gol que abre el marcador. Miramar, Misiones 1, Villavista 0. Miramar se quiere seguir prendiendo lo más alto del campeonato. Miramar quiere seguir puntero. Miramar quiere primera. La Pantera de Ayrton y Olivera es el que lo acerca el sueño. Miramar, 1, Villavista 0. Y una jugada que nace de lo que pudo haber sido una contra de Villavista. Muy bien a Ayrton Castro que gana en la mitad de la cancha. Que lo pone a correr sobre el sector derecho a Ignacio Yepes. Otra vez a las espaldas de Alejandro Villoldo y el centro de Yepes es espectacular. Cae sobre el punto penal donde Denis Olivera le gana la lucha. Rodrigo Cabrera logra conectar de cabeza al número 5. Cambiarla de palo. Mandarla al fondo de la red. Y hacer que en 24 minutos Miramar, Misiones le gana 1 a 0 a Villavista. Sport 890 más, mucho más.